estamos a 25 mil suscriptores pero me va bien loca que es la que hay curioso y bienvenidos a una semana de vlogs les pregunté en mi community tab si les gustaría ver como que vlogs semanal y muchos de ustedes me dijeron, bueno acabo de postear esto pero como que 3, 17 personas de ustedes dijeron que si anyway corillo hoy es lunes me gusta esta idea de empezar una semana de vlogs con ustedes porque mantiene en el ánimo de estar creando y de estar como que busy me he dado cuenta que cuando no estoy busy así como que ta 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 me vuelvo loca en la cabeza he vuelto el pelo no me quito la camisa no he dicho nada en instagram ni nada pero gente esto es entre el coreo del vlog y yo, ok, entre tu y yo pero bookie un one way ticket a puerto rico este mes estoy bien emocionada y pues mira me encantaría saber tus recomendaciones de que debería, que chinchorrito debería de este, investigar tengo una lista de cosas que quiero hacer en rincón porque mira nunca he pasado como que mucho tiempo en rincón y como ustedes saben yo era de bayamon todo el tiempo que me pasaba era como que para el norte y quiero como que explorar la isla quiero explorar las cosas que no pude explorar cuando yo estaba ahí de chamaquita porque cuando yo estaba ahí chamaquita y no tenía carro o sea que no podía como que explorar lo que quería y ahora que soy más mayor creo que eso es una redundancia ahora que soy mayor la verdad que me hace falta una clase de español vocabulario cien por ciento porque mira ustedes me corrigen en los comentarios y no llame un caro ay que rico de un besito gracias bebe ay dios mio hasta aquí me quedo cosita lena de mami esta lena la quiero con cojones dios mio i love you i love you, is that a smile is that a smile is that a smile y voy a hacer un cafecito porque son las 12 de la tarde y tengo un poquito de cansancio dos alcapurrias ahí que ops, creo que me las como ahorita en verdad que yo no puedo comer muchas frituras como que de un cantazo porque me siento como que bien clotona y mis poops no son tan buenas TMI, lo sé, pero bueno es compre este café de BJ's y no me fascina porque sabe a nada para mi sabe a nada yo creo que ice coffee es una cosa de los Estados Unidos porque en Puerto Rico siempre que voy para una panería o algo así le pido un ice coffee como que no tienen ice coffee pero es tan rico especialmente en un día caluroso o algo así el ice coffee es tan rico este es el mejor maldito creamer del mundo este es el mejor maldito creamer del mundo siempre que estoy en la cocina mira quien se aparece me duele el pie me duele el pie mi bebesita mi bebesita bang si 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 que me voyé a dedicar como 30 minutitos hacer ese curso esta una 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 Música ¡There she is! ¡Qué pobocado! Música ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! 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 ¡Qué quieto! ¡Qué chiquit! ¡Qué chiquit! ¡Qué chiquit! ¡No, no, no! ¡Qué chiquit! ¡Hola! Ya no, pero está bien el carete Tengo un peanut butter protein shake y ella quiere Porque es peanut butter, por supuesto ¡Oh, delicioso! Bueno Bye Hoy empecé mi martes Con un accidente Estuve en un asiento de carro Hace como una hora, yo creo Salí del gym Estaba guiando el gym para mi casa Y esta tipa Y esta tipa estaba al ladito mío Ella quería durar a la derecha Y yo estaba aquí mismo al lado de ella Y yo la vi Como que durando a la derecha Y yo ahí jonqueándola Como que Loca, estoy aquí Pi, pi, pi Y ella seguía, seguía Y PUF Le dio a mi carro En la derecha del carro Que cae en mi carro Seguí detrás de ti Y mira que te digo Que esta es la primera vez Que yo he estado en un asiento de carro Y me siento como que Mmm Y la primera emoción que sentí Fue furia Y después como que We pulled over Y En esos 10 segundos del carro A salir del carro A hablar con una tipa Yo estaba como que Ok Tranquilízate Porque si tú sales con una energía Como que súper agresiva Y encabronada Ella se va a encabronar Y las cosas como que no van a funcionar Anyways Aquí estamos Estoy bien Nada pasó Y en verdad que Al final del día Lo que importa es que Estemos bien Que no haya pasado nada Que no haya pasado nada De verdad, de verdad Que la energía de uno Atrae las cosas Que te pasan Esta mañana Yo me levanté súper weird Bien Bien weird Ok So Últimamente Han estado pasando muchas cosas Mucha violencia Contra los asiáticos Es importante Llevarle la atención A las cosas que están pasando En el mundo Que no son justas Y tenemos que compartirlo Porque ahora tenemos El poder del social media Para que Tú sabes La información Se comparta Últimamente Últimamente Yo me he sentido Not safe In my own city I don't feel safe Caminando por la calle I don't feel safe Yendo de aquí a la tienda Me fui a dormir Con ese Esa energía Y tuve un sueño De que A mí Me estaban siguiendo De que Había Este como Como Un mob De personas Que estaban Como Estaban Asiáticos Y matándolos Como que Bien The Purge Y me levanté Esta mañana Como que Con mi energía Como que Super weird Y mira Lo que pasó Estoy bien consciente De que La energía que yo tenía esta mañana De toda esa Bad juju Como que Me atrayó That bad situation Con el Con el accidente Voy a prender Mi White Sage Y voy a limpiar La energía que tengo Encima de mí En esta casa Puedo tomar 15 minutos Para meditar En verdad que Estoy bien agradecida Que no pasó nada El carro es materialístico O sea que No importa Eso es Fixable Y lo más importante es que We're okay Nobody's hurt El sol apenas está saliendo Hello Sé que no lo puedes ver Porque son las 6 de la mañana A verlo aquí Diablo no No puedes ver nada Anyways Estoy de camino al gym No te pierdo No te pierdo No te pierdo No te pierdo ¡Suscríbete! Hay algo en el aire en Nueva York que cuando la temperatura sube como que the air smells different. I don't know if anybody else feels that way, but it's a beautiful day. Oh, I love New York. Pero sí, últimamente con todos los asianos hate crimes happening, estoy como que un poquito freaky a veces de estar caminando por la calle o estando en el tren cuando no hay mucha gente. Y pues nada, seguimos con buenas vibras, con los ojos pendientes y seguimos. I'll see you later when I head out. Bye! Bye! Ok, mi gente, no sé si me pueden ver Pero yo no te puedo ver a ti Hoy es domingo Tenemos un vinito Y esta semana ha sido Un poquito pesada para mí Cuéntame cómo les fue la semana de ustedes En los comments Hoy tengo como que mucho que decir Y no sé si este es el video En el cual lo comparto Completamente, pero quiero Hablar un poquitito de lo que He estado sintiendo Y estoy muy agradecida De que esta comunidad que tengo aquí Ustedes me aceptan Por quien soy Y estoy muy agradecida de ustedes Y quiero celebrar que llegamos a 25.000 Suscriptores Wow, a pensar De que 25.000 de ustedes se han suscrito A este canal super mega Algarete de mí De nada Tenemos el bodico a ti Puesta hoy Como vieron Esta semana ha sido Un poquito pesada para mí Pasaron muchas cosas Tuve mucha ansiedad Y yo soy una de esas personas Que como que Cuando estoy en el medio De un sentimiento O me siento Tú sabes Como que Como que O En el medio Yo me escondo Y no hablo Sobre lo que siento Lo que estoy pensando Y esto ha sido un tema De que He querido hacer un video Pero como que No sé cómo hacerlo Y en vez de como que Overthink Creo que nada más Voy a sentarme aquí A hablar con ustedes De lo que está pasando Ahora mismo No sé si ustedes Han visto The disturbing surge Of racist attacks Against Asian Americans This surveillance footage Shows a 71-year-old Asian grandmother Violently shoved To the ground Her purse Stolen Just one of several Attacks in California's Bay Area recently A 91-year-old man Pushed In Oakland's Chinatown One of three Attacks that day 84-year-old Thai American Vishal Ratanapakti Knocked over While out for a walk He died A few days later From his injuries Has cited At least 3,000 Anti-Asian Incidents Since last February In New York City There was an 867% increase That ranges From people being Spat upon To being yelled To the physical Violence that you're seeing Even denials of service At businesses And here's a statistic That really stood out To me They said that 7% Of their accounts Involve Asian American Victims who are Over 60 years old Imagine that These are the elderly Who are under attack Yo sé que lo he compartido Mucho en Instagram Sobre el aumento En los delitos Y el crimen Hacia los asiáticos Recientemente Yo he compartido Esto en otro video De Tu sabes Creciendo en Puerto Rico Siendo burlada Este Having to deal With a lot of Like racism En En mi crecer Por ser china Nada más En Puerto Rico Y en Nueva York O sea No solamente en Puerto Rico Pero últimamente Ha subido mucho El crimen Hacia los asiáticos Más A los ancianos O sea To our elders Y Me ha dado una furia Porque La comunidad china Nosotros somos Muy To ourselves Como que No queremos causar problemas We don't Want to Make a big deal We just O sea Como que siempre Hemos aceptado Las cosas negativas Del mundo Como que We just take it And we just walk away And we just Walk away You know Si alguien te confronta You just walk away You don't want problems Tú no quieres como que pelear Tú no quieres problemas ¿Verdad? No quieres drama No he hablado mucho Sobre los Asian hate crimes Y todo eso Porque me siento como que Tengo las manos atadas Y no sé qué hacer Pero la verdad es que Esta semana He tenido Tanta y tanta ansiedad Y tanto como que Miedo De vivir mi vida Miedo de De salir de mi casa De ir a caminar Con mi perrita O irme a Manhattan A tomarme un café O comerme un brunch Solita O sea I don't feel safe anymore Y no solamente Es porque vi en Nueva York Yo he visto Noticias de que En Puerto Rico En California Tengo ese That fear for myself I have a lot of that fear Para mi familia Mi mamá Mi hermanita Tú sabes Mi papá Yo no soy una persona Que le gusta compartir Como que cosas negativas Ustedes saben que este canal Es para vacilar Para janguear Pero Hay momentos de Tener fun Y ser Super Woo Y hay momentos Que tenemos que Como que Poner los pies en la tierra Y hablar sobre las cosas Que en verdad Importan Lo único que Yo siento que tengo control Es Sentarme aquí Y hablar con ustedes Para Hopefully Compartir Unidad Y compasión Y compasión Entre nosotros Porque A mi no me importa En verdad Que a mi no me importa El color que tú seas La cultura que tú seas Tú eres humano Y nosotros necesitamos Ser más humanos Con cada uno Lo único que le pido A ustedes Es que Compartan más amor Y compasión Entre Cada uno Y El odio Empieza De la ignorancia Y de la ignorancia Es que viene el racismo Y cuando uno Se burla De alguien De una cultura O de Porque esa persona Se pone la ropa así O Esa Esa acción Chiquititísima De burlarse De otra persona O como De criticarlo O To put them down Ahí es que empieza El odio La división Y ahí It sounds so small Pero Es algo tan chiquito Que crece Y crece Y crece So Lo que Te pido a ustedes Es que si usted está En una situación De que otra persona Se está burlando De alguien O si Un panita está ahí Como que Ay mira Esto Like making fun of something Or someone You know Trata de Cambiarle la mente Como que Ok Yeah Maybe they're different Pero y qué pasa You know Like why do we have to Make fun of it It's not bothering you You know what I'm saying So Para mí yo creo que Eso es lo único Que yo puedo hacer Ahora mismo Yo sé que Todito de ustedes Que me están viendo Ustedes tienen un corazón Gigantesquísimo Y Yo sé que ustedes son Gente que puede hacer Cambio Entre la gente Con quien tú Te asocias O O tu familia O tus amistades En verdad que no sé Qué estoy diciendo Estoy aquí sentada Hablando mierda Porque en verdad Que yo soy bien mala Expresándome En cosas que son Bien Deep Anyways Aquí los dejo En verdad que no En verdad que Como que estoy Gracias por Hangear conmigo Por una semana Y si te gusta Vídeo así Trataré que no sean Tan Depressive Next time Pero esta semana Ha sido una Que Que no he podido Esconder La realidad De lo que estaba Pasando En mí En mi vida En mis pensamientos En mi energía Anyway Gracias por estar Gracias por estar aquí Te quiero con cojones Y te veré En mi próximo video Bye Bye